Y ahora vamos con temas internacionales. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, México experimenta altísimos índices de secuestro y esa modalidad criminal afecta a muchos migrantes. De hecho, mataron a uno, a un muchacho. Lo empezaron a, primero a extorsionarlo, porque creo que su familia aún no pagaba todo el dinero que le pedían. Es el horror del secuestro que este grupo de 18 migrantes dice haber sufrido en Reynosa, México. Dijeron que lo iban a empezar a cortar con pedacitos y después se lo iban a llevar a cocinar, así lo hicieron. Ella narra que sus hijos pequeños fueron testigos de la mutilación de dedos, manos y pies de otro migrante que eventualmente ejecutaron porque su familia no había pagado el rescate. Había sangre ahí, sangre, y ya después limpiaron todo ahí, pero en frente de los niños hacían eso. En su denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los migrantes sostienen que al llegar a la central de octubuses en Reynosa, fueron interceptados por siete hombres encapuchados que con navajas y bates los forzaron a abordar unos taxis para llevarlos a un hotel. Me quitaron toda la ropa para revisarnos y no traíamos más dinero porque nos quitaron todo nuestro dinero, lo que traíamos y que quería un familiar para que pagara nuestra cota, para que no llegáramos tarde a nuestra cita. Los llevaron después a una bodega, donde afirman haber visto cerca de 200 migrantes secuestrados a comienzos de diciembre. Ahí había muchas familias encerradas, todos los niños estaban con fiebre, deber de recuperarse los niños, pero están corriendo peligro. La queja también fue presentada ante la Fiscalía General de la República, la cual remitió el caso a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. La Voz de América pidió un comentario al Instituto Nacional de Migración, pero hasta la emisión de este noticiero no hubo respuesta. En Tamaulipas se ha profundizado mucho por los grupos delictivos que controlan cada zona y entonces esto es grave, es grave y que las autoridades no puedan detener, no puedan frenar. Por mí pagamos 7 mil 500 dólares. Nosotros pagábamos 7 mil dólares. Por mí casi medio millón. Medio millón de pesos. Sí, ya no podemos confiar en regresar en un taxi o hospedarnos en un hotel. Los migrantes entrevistados pidieron mantener el anonimato para proteger su seguridad. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.